Misión cumplida, pasó una semana, así que den no bandas y aguanten, no ahora que ahora si vamos a hablar, para todos los haters, no vais a ponerlo claro ahora, eh vean acá y por qué te cachíes ya no admiten que tienen una relación, porque no la tienen, y porque ella está casada, no, 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 ah bueno, por lo que dice Yarix, no, no, yo no creo que sea por eso, para mí no tienen nada. Bueno, tiene lógica lo que ella dice, hasta que se divorció, no, ¿cuánto se toma un divorcio? No, ¿veinte años? Porque el de yo, el de yo. O sea, después que está todo ready, ¿cuánto se toma? Para después que tú firmas un mes. No, ¿qué mes? Más. Claro. Dime. Hay muchas cosas todavía que hay que saber, el tema de la visita, cuánto él va a dar. Hasta que no se defina eso. Pero ella ya le dijo, son quince mil dólares. Sí, pero está bien, ok, pero él lo va a aceptar, sí, de una vez iba a firmar. Me imagino que hay una negociación, van a conciliar, Luini, pero después el proceso burocrático es el que más dura, porque son, tampoco va a salir de la noche a la mañana. Está bien, pero. Aunque hay tribunales aquí que lo hacen al vapor. Y ahí, tiene que durar sin pareja cuántos meses legalmente, en el red son seis. Bueno, te voy a decir algo. En el red creo que son seis meses, sin conocer pareja. Pero él también ha tenido parejas, o sea que ella tampoco es que esté haciendo. Pero. ¿Y cuál pareja ha presentado el público? Lo que pasa es que él no lo va a hacer como lo hace ella, pero andan imágenes de él con una supuesta joven venezolana. Ah, mientras tanto es supuesta. Bueno. Igual que toquicha. Pero en el caso de él, esa muchacha, estoy harto de hablar de ella. En el caso de Yaelin, ella sí se expone porque son colaboradores. Pero él no, él no es tonto, mi amor, él no se va a tumbar la venta. El proceso final de un divorcio es una publicación en un periódico de circulación nacional. O proceso publicado. En el de Puerto Rico, primera hora, no que sea yo. No, no, tiene que ser en Dominicana, que es Puerto Rico, ni Puerto Rico. Es aquí que se casan. Pero los quince mil dólares, ¿de qué que son? Manutención mensual. Quince mil dólares no vale. Oye bien, la zona oriental entera, que me imagino que ella que ya vive no vale quince mil dólares. Quince mil dólares no es dinero, Eduardo. ¿Y para un niño? Quince mil. Ah. Bueno, bueno. En base a manutención entiendo que es mucho. Y ella va a poner los otros quince mil dólares porque serían treinta mil, porque la ley estipula que es mitad, mitad. Treinta mil dólares mensuales. Bueno, hay que ver. Pero van a comprar el faro colón. Ochocientos veinticinco mil pesos mensuales para la niña. Hay que ver el pago de una casa. Eduardo, ahora mismo ser madre y padre un bobo. Sí, pero ella pidió un apartamento, ¿no? Pero esa niña no se come quince mil dólares, Luis. Ni en leche no se va a beber esa niña quince mil dólares. Tú no sabes. Pero dime, mi amor. ¿En la maternidad no consumen eso en un mes? No. ¿Quince mil? Bueno, obviamente, la pensión siempre es en base a lo que gana el papá. Y si el papá gana eso, bueno, que le den más. Bueno, si mami hubiese tenido quince mil dólares para mantenerme a mi vida. Quince mil dólares, pero tú sabes que a esa niña no le puede faltar nada. Nada. No es que no le va a faltar. Nada. Ok, olviden los quince mil dólares. Yo voy con Tecachi y con ella. Ya todo el mundo se da cuenta que ustedes no están colaborando. Ya como que es una vaina muy obvia. ¿Ustedes vieron la mirada que se dieron a esa gente despidiéndose? Sí. Pero, 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 yo he mirado poca vez a Karina así. No, lo sabemos. O sea, esa mirada así tan profunda. Ese tipo está oficiado. Ay, hombre, hasta lloro, el pobre. Bueno, pero yo te voy a decir algo, también una realidad. Ella acaba de salir de un matrimonio, ¿por qué ella tiene que decidir que está novia? Quizá ella está macando chicle. Y esa es su vida, señora. ¿Qué significa macando chicle? No sabe lo que significa macar. Entretenida. Está entretenida. Está entretenida. Quizá ella no se quiere exponerle si yo tengo novio y eso también hay que respetar. No, es que ya no hace falta que diga yo tengo novio. Y no es necesario tampoco gritarle a los siete vientos, pero nada, aprovechando el momento que estamos. ¿Y para qué? Que estamos hablando de Yailin. Bueno, enviarles desde aquí felicitaciones porque hoy es su cumpleaños. Ah, cumpla. Sí, la Yaya cumpleaños. Tú te has bloqueado. No, no. Tú te has bloqueado. Felicidades a Yailin. Yailin. Cumplea muchos años más. Creo que son veintiunos, veintidós años. Veintiuno. Míralo ahí que yo no te he bloqueado. Guau, guau. Qué alegría. Guau, guau. Guau. Te desbloqueo ayer. Te desbloqueo ayer. Cuánto amor. Felicítala. Ponle un duelmente a mi niño ahí. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños. Muchas bendiciones, mi reina. Felicidades. Ahora sí va a estar bloqueado. De parte de todo el equipo. No, no, de parte de todo el equipo no. No. Dañate la maldita nota. No, de parte de todo el equipo no. Ah, bueno. Bueno, pero esa posición. No, no, de parte de todo el equipo no. Manda la nota de voz. De parte de todo el equipo no. Espere las nueve y media entonces para mandarle su nota de voz. Ah, pues, la de Fogón la grabamos ahora. No, porque yo la iba a mandar de verdad, pero este hombre me la dañó. Fogón no la va a mandar ya. No, ya. Vea, acá llegó Julio, Fogón. ¿Qué pasa en Julio? Sí, en Julio. ¿El 26? Claro. No, 7. Ah, 7. Julio 2. Bueno, estamos. Julio 7. Sí. Claro. ¿Eso es el ya? ¿Eso es el viernes? Sí. Ya tú sabes. Bueno, devuelve la nota de voz. La cancelé. La cancelé. No me acordaba de esa fecha. No, pero muchas bendiciones para ella. 21 años. No, pero cumpleaños no. Sí, claro que sí. Te está desarrollando una carrera. Es madre. Es feliz cumpleaños. Es empresaria. Feliz cumpleaños para Yailin, la más viral de corazón. O sea, muchas bendiciones para ti y para tu familia. Y te soy honesto, por la edad que tú tienes, de mi parte, Eduardo a la familia y todo el mundo lo sabe, yo estoy cansado de hablar de todas las situaciones que pasan alrededor de ti. No tengo nada en contra tuya porque eres muy joven, incluso puede ser hasta mi hija, pero alrededor de todas las situaciones que suceden, yo de corazón estoy sumamente cansado de hablar de ti. No quisiera hablar de ti ni en mal ni en bien, pero sí te deseo. Pero feliz cumpleaños. Es que tipo más hipócrita. Pero feliz cumpleaños. Tú le estabas mandando una nota de voz y él dijo que no. Y ahora por aquí se lo da en la cámara. Tranquilo, yo lo grabo ahorita. Y hago creer que. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, pero felicidades para Yailin, para Georgina Lulu. Así es que se llama. Guillermo. Guillermo. Felicidades en tu cumpleaños. Sí, y por su relación. Como no te lo puedo mandar por WhatsApp, te lo mando públicamente. Acuérdense que ellos son colaboradores. Y que papá Dios te bendiga, que te dé salud para ti, para tu niña catleya, hermosa, y que puedas seguir cumpliendo todos los deseos que tiene tu corazón. Que es la única figura de la República Dominicana que les rebasó en sonido en todo a Alexandra MVP, que es mucho decir. Esa está coger de amor un cazón. Que es mucho. Alexandra Actuc. Ah, ok. Esa era la novia del artista. No, no. La que era esposa de un artista. Sí, exactamente, claro. Esa está coger un lazo. Claro. Ya no encuentras como. Que es mucho decir, eh. Sobrepasar a Alexandra. Al contrario, mira, ya, Chelcha, que lo sí sé quién es Alexandra, para que no se vayan a ofender. Que se ofenda. Siento Alexandra, siendo Alex, no, eso es chelchando. Siento Alexandra en una madura. O sea, de verdad, no, no, fuera el. Si a eso tú le llamas madurez a la desesperación. No, pero venga, como quiere es malo. Como quiere es malo. Alexandra está tranquila, es malo. No, 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 porque si está tranquilo. Es que el detalle no está tranquilo. El detalle es que, lamentablemente, cuando ella hace una publicación. Pero. La gente va a entender que buscando sonido, Luis, ni eso no lo decimos nosotros. Esa es cuenta de Instagram y tenía mucho que no subía nada. Pero por lo tanto, mira, por ejemplo, ella subió una publicación que yo no la sigo, pero la gente me la envía. La de ayer. Que tiene el cuerpo morrilla y tiene la mano como André el Gigante. ¿Cómo así? Entonces la gente eso lo critica. André el Gigante. Dice que la mano se le ve en setenta y ocho como con dos guantes de Yadiel Modina. Bueno, así que le ves. Que di que por el foto show el cuerpo está bien, pero la mano está alterada. Yo la veo bellísima. Y yo también, pero la gente entiende otra cosa. De verdad, mira, yo creo que la gente tiene una percepción ya un chip metido en su cerebro con Alexandra. Porque ella se lo ganó. No, pero yo lo que creo es que esto, Yaelín debe tomarlo en cuenta porque cuando pasa el tiempo te puede pasar lo mismo. La gente, tú le vas a jeder. Disfruta tu momento y sácale provecho porque así es el público. Te sube, mi amor, después te desestará yo. No la compara, que a Yaelín no le gusta. Perdón, yo no le estoy comparando. Pon tu colmado, Yaelín. Yo lo que le estoy demostrando que es su sonido. Primero con Alexandra. No le estoy comparando. Lo primero es que son mujeres totalmente diferentes, en edades totalmente diferentes. Aclara eso. Y se dedican a cosas totalmente diferentes. No van a decir lo que yo no digo. Bueno, no es una cuestión de comparación, es una cuestión de que van por el mismo camino. Yo lo que estoy diciendo es que en tema de sonido, así como la gente te alaba, llega un momento que todo lo que tú hagas le va a molestar. Felicidades a Yaelín Quesada, que hizo la paz con Yaelín. Todos los temas que estaban atrasados, que estamos metiendo juntos. Yael Quesada. Felicidades. Y aplauden. Porque la odian a Yael aquí. Pero le bajó. Yael, nada más te queremos Luis y yo aquí. Son mujeres maduras. Yo quería hablar de ese tema, pero no voy a hablar. Ah, bueno. Yo no, yo, pero tú sabes por qué no voy a hablar. ¿Por qué? Porque Jen está embarazada. Ah, no, está bien. Y Jen está bien. Porque le ibas a dar duro. Y la gente, la gente aquí no, en serio, la gente no tiene memoria. Cuando Yaelín sale embarazada, yo dije que yo no iba a hablar más aquí de ella y el problema fue después que sale embarazada, que yo nunca había hablado más de ella. Está bien, pues no hable de Jen. Entonces, Jen está embarazada, pero yo estoy esperando por hora. Que para. Que para. Yo te hice esperando. ¿Ya se le puede creer que está embarazada? Sí, ya sí. ¿Quién enseñó la barriga? Sí, pero yo. Muy bella que está en su barriga. No, no, no. La hemos visto con ropa. No, no, no. La hemos visto la barriga. No, pero ella ha subido fotos ya. De la barriga. Mira, atención, negro y yo. Dice, me voy a hablar de Jen. Y dice Luis. Y dice a mí, pero no, ahora. ¿Cómo así? No entendí. No te dejo que entrar. No te dejo que entrar. Ah, ok. Ay, no, no estoy preparada. No, pero de verdad. Fuera de Chercha. Me gustó que ella le bajara con, o que se bajara. ¿Y tú viste eso bien? ¿Qué dijo Jailín de ella antes? No nos recofre que la memoria. Le dijo que ella era una vieja. ¿Qué ella era una vieja? Con el tema de Sammy que ella era una vieja. ¿Jailín dijo eso? Claro. Que sí, ella estaba un poquito. Ah, espérate. Que era una intensa. Que si estaba un poquito, ¿qué? Es que no quiero terminar esa palabra porque es muy fea. Pero yo la puedo decir. ¿Qué ella dijo? Que ella es ancha. ¿Ella dijo eso? Claro. Que como que no apretaba. Que ella era vieja. Pero por ese problema con Jen, fue que a Jailín empezaron a decirle la flor. Porque a Jen era que ella le decían, mija, vete a atender a tus hijos. ¿Tú no ves que yo estoy en la flor de la juventud? Y de ahí para acá fue que se le pegó la flor. No, no, pero eso fue el día de la discoteca con la perversa, ¿verdad? Ay, pero yo lo voy a buscar el video. Que se dijeron de todo. Mi amor, todo eso está ahí. Sí, pero yo creo que fue más porque la perversa le estaba tirando. No, mi amor, fue por ella. Fue por Sammy. No. Todo fue por Sammy, acuerdos. Y a la patrona le dijo vuduzca. Bueno, la patrona parece a Chita. No, cuidado, no, cuidado. A Chita la de Tarzán. No, no, no. Que se había comido la 70 Lipo. No, no, no. La patrona y Chita. Cosas de la juventud, señor. No recordaba eso. Suéltame a la patrona, que la patrona es mía. Claro, y mía también. Y que tiene que ver, se parece a Chita la de Tarzán. Luini, no permita eso aquí. Sabe que Richard nos ha puesto a un micrófono, ese de boca aquí. En la fórmula de que él parece pastor. Por eso me tiene aquí. Ahora, podemos decir que la madurez de Jim hizo que Jailín también le bajara. Quizás por eso se acercara. ¿Tú no le bajarías? ¿A quién? ¿Por qué no? O sea, si tú tienes una diferencia con una persona, ¿tú no le bajarías? Sabe que yo no le bajo nunca. Está bien. Digamos que esa persona, en el caso de ellas hubo violencia, no aplica. Tú sabes que a mí no me importa nada. Está bien, pero escúchame. Saca el caso de ella que hubo violencia y no va. Richard no te soltaba y tú le bajaste con Richard. Porque estamos trabajando juntos y porque tú me obligaste. ¿Yo? Sí, sí, sí. Ahí están los videos. La pitonista, tú le bajaste. Y corrige tu comentario, corrige tu comentario. ¿Cómo que yo no la soltaba? Sí, sí, sí. ¿Tú no la soltabas? No, mi amor. Te decían el coba. No, mi amor. ¿Y quién era que nos soltaba a quién? Bueno, ella a mí. Ahí está. Oye, el amor. Bueno, Luini, pero para animar las perezas, entonces, tiene que traerle al elenco a Jailín. Y a Jim, ¿para qué? Hasta ahí llega esta cabina. Ella dijo que se que ella la perdona. Mira lo que hace. Esta inversión no te interesa, no te vuelve. Sí, mucho, sí, perdón. De ese lado y a Caro Brito de este. ¿Para qué a Caro Brito? Mira. Ay, amor. A Caro Brito va a desalmar eso allí. ¿El mañanero? No, no creo. Esa fue. La bomba Hiroshima llegó ahí. En cualquier momento explota. Ay, no creo. Y todo el mundo sale volando. Claro, lo que fue inteligente. Antes de que explote salió de ahí. Normal. Ah, bueno, sí. Antes de que explote lo otro lío. No, no, pero eso está bien. ¿Qué lío? ¿De qué ustedes hablan? Ese espacio está bien. ¡Venimos en breve! La plataforma que más pique da. ¡Ay, Gabiano, Caqueta Tabalna! El show de Mini Corporal.